Gente, por fin contamos con el evento de Memorias Estelares, este es un evento web que te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Nos vamos a loguear y entramos, si no antes, haber leído las políticas y privacidad. O sea, le vendes el alma a Game. Esto es como el recuento de lo que pasó, ¿no? En toda nuestra cuenta. Vamos a ver aquí este libro. Sí, es el típico evento de aniversario. ¿De qué fue lo que pasó? A ver, pues, ¿qué hicimos, hombre? El 30 de June del 2021 se hizo esta cuenta y un viajero de otro mundo llamado Rankai se comenzó su viaje. No puede ser, ¿eh? Han pasado 1105 días desde el día en que empezaste tu aventura con Paimon. Oye, es muy poquito eso, ¿no? Casi, casi lo que se aventó el rerun de Eula. Has alcanzado el nivel de jugador 5 e invocación de los sabios. Al chile, es que no lo hago. No lo he hecho, todavía faltan protogemas. Has conseguido un total de 76 cartas de invocación de los sabios y has realizado 9 duelos de invocación, entre los que 6 ganaste y 3 perdiste. ¿Recuerdas la misión del arcón de prólogo Acto 3, Canción del Dragón y la Libertad? Desde los encargos del campamento de las aventuras hasta la fría área de Spinat Gagón. En la nieve se esconde un secreto milenario. El espíritu del aventurero que brilla en la nieve avanza frente al frío extremo. Has mejorado el árbol friolento al nivel 12. Wow, no me acuerdo de estas cosas, güey. Re old, ¿eh? El 25 de octubre alcanzaste el nivel 8 de reputación en Mondstadt. El 25 de octubre del 2021 alcanzaste el nivel de reputación 8 en Mondstadt. Oye, bastante, ¿no? Me tardé muchísimo. El 17 de septiembre del 2021 alcanzaste el nivel máximo de las estatuas de los 7 de Mondstadt. Tus esfuerzos no habrán sido en vano. Obtuviste 20 protogemas. Este año recogiste 1.301 recompensas de encargos en el gremio del aventurero. Y eso es igual a... 78.000 protogemas, güey. De solo encargos. A la bestia, wow. ¿Y dónde se fueron esas 78.000 protogemas? Que no tengo nada. Hasta el día de hoy has completado un total de 3.240 encargos del día del gremio de aventureros. La región en la que más has realizado encargos con más frecuencias, Fontaine. No, es que está bien cerquita ahí, güey. Este año obtuviste muchos botines de un total de 27.710 enemigos normales. Derrotaste 3.126 slimes con facilidad. ¿Qué tal si se los das a tus compañeros o los utilizas como ingredientes culinarios? También obtuviste materiales de 5.114 gilichurs. Estos pueden usarse para mejorar tu arma. Y este año pescaste un total de 320 peces. Buen trabajo. Pienso que todo fue ayer. Bien, mira nomás. 20 protogemas y me dieron una pelona. Y un traje, no sé para qué sirve. 20 protitos. Adelante, vamos con el siguiente. ¿Recuerdas la misión de Arconte? ¿Una nueva estrella en ascenso? El 25 de septiembre alcanzaste el nivel máximo de las estatuas de Liyue. Los cuentacuentos cuentan que la valiente historia de las aventuras del viajero. El 3 de abril alcanzaste el nivel de reputación 8 en Liyue. Y el 17 de septiembre del 2021, Madame Pink te regaló lo que parecía una tetena normal y corriente. Sin embargo, una vez dentro de un maravilloso mundo interior, te dejó sin aliento. Dos compañeros recibieron una invitación para visitar tu mundo interior. Tu energía adéptica máxima ha sido de 7.170. A lo largo del viaje de este año, cocinaste un total de 249 veces. Entre ello, cocinaste pollo asado con miel. Que no se pierdan las costumbres. Un total de 139 veces. Los personajes que te ayudaron a la cocina, más o menudo, son Rosaria, Diona y Xiangling. Los platos más deliciosos como siempre. Los túneles de las minas y las rocas son testigos de historias perpetuas por la gente de Liyue, generación 3 generación. Tu canalizador ilumínico alcanzó el nivel 10. Ojalá puedas iluminar tu camino y te sirva de consuelo. Esa cosa era de la cima, ¿no? El sabe que ilumínico. Hasta el momento alcanzaste el nivel 10 de Jade Botivo. Ganaste un total de 91.256.000 de mora durante tu aventura este año. Gastando un total de 87.451.000 de mora. Este año abriste un total de 1.028 cofres en Teiba. Nobile Trotamundos y Furina son los compañeros con los que has abierto más cofres. Más protogemas, yay. Excelente, otras 20 protogemas y una calva. Inazuma. El 4 de abril alcanzaste el nivel máximo de las estatuas de los 7 de Inazuma. Los rayos y los juegos artificiales se desvanecen. Oye, esta cuenta empezó un poquito tarde, ¿eh? ¿Recuerdas de la misión del Arconte capítulo 2, acto 3? ¿Omnipresencia sobre los mortales? Sí. El 7 de octubre mejoraste la gracia del cerezo sagrado a su nivel máximo. Por eso me tardo tanto en hacer las cosas. Es que me la pago haciendo videos full, ¿eh? 24-7. El 20 de febrero alcanzaste el nivel de reputación 10 en Inazuma. En el 2022. En cuanto a las razones para no matarte, ¿podrías pensar en otra? ¿Qué tal no enfrentarte a alguien quien no puedes vencer? Aquí fue cuando se reinició en Kanomiya, ¿no? A lo largo del viaje, este año derrotaste 323 espectros. Derrotaste un total de 875 Nobushis. Hasta el momento desbloqueaste 17 encuentros. Has alcanzado uno o más finales de 10 de ellos. Y has alcanzado todos los finales de 8 de ellos. ¿Recuerdas una aventura maravillosa? ¿Cómo vas con tus aventuras últimamente? Muy bien, pero échale más protogemas, ¿no, mi rey? Llevamos 60 protogemas en todo esto. Vamos con su meruminación favorita. Hasta que llegó en Aklan y la vapeó. ¿Recuerdas la misión de Arreconte de la Casha? El 29 de abril alcanzaste el nivel máximo de las Tatuas de los 7 de Sumeru. Del 2023, ¿eh? El 13 de abril del 2023 mejoraste el árbol onírico del Vanarana. Al nivel máximo. Te digo que en corto le estaba farmeando todo Sumeru, ¿eh? Un cortillo. El 12 de marzo del 2023 alcanzaste el nivel de reputación 10 de Sumeru. Los habitantes del bosque y del desierto agradecen tu ayuda. Durante el último año del viaje has recogido 24 libros. Y en el último año de tu viaje has derrotado un total de 1,186 Song. Has derrotado un total de 1,480 Erevitas. Hasta la fecha has mejorado el máximo de talentos de dos compañeros de tu equipo. Los talentos es de Nobillet, Ardaquito y Alhacen. Han alcanzado niveles excepcionales y altos. Y Kazuha, Bennett y Song Lee han luchado contigo en dominios y dominios de la cruzada. Hasta la fecha has realizado 6 ofrendas en el estanque de Mana, desde el plano de la luz perpetua. Y otras 20 protogemas, se hacen 80, se hacen 80. Vamos con Fontaine, una nación bonita pero no es de las que más me ha gustado. ¿Recuerdas la misión de la mascarada de los culpables? Por supuesto que sí. Pero vamos a ver qué fue lo que reventamos en Fontaine. Hasta el momento el nivel de ofrenda de las estatuas de los 7 hídricos es 9. Así todavía no he acabado de explorar Fontaine. Y tu Fontaine alucine ha alcanzado el nivel 40. Creo que me falta el mar de antaño. Tu reputación por tus buenas acciones es bien conocida entre los ciudadanos. El 22 de enero del 2024 alcanzaste el nivel 10 de reputación en Fontaine. Hasta el momento has desbloqueado 45 misiones legendarias. Has completado un total de 38 misiones legendarias. Y la última misión legendaria que completaste fue con Xiang Yun. Durante tu viaje de este último año desafiaste un total de 125 enemigos memorables. Desafiaste dominios un total de 1457 veces. Y de eso solamente me salió pura defensa. Durante tu viaje de este último año tomaste 93 imágenes con tu daguerro tipo. Y hasta el momento has conocido 72 compañeros de Teibad. De los cuales 31 son personajes de 5 estrellas. Y 41 son personajes de 4 estrellas. Puede hacer que las batallas sean mucho más efectivas. En total posees 13 armas de 5 estrellas. Ya me exhibió esto de que soy ballena, güey. No puede ser. ¿Esto qué es? ¿El recuento de tus recuerdos en Teibad? ¿O el doceo de Teibad? ¿Qué es esto? Sean protogemitas. Vamos con Naglan. ¿En Naglan qué va a pasar? Va a pasar nada. No ha pasado ni siquiera ni un mes, güey. ¿Recuerdas la misión de Arconte? Épica, güey. De las mejores que hemos tenido. Hasta las canciones, güey. Hasta ahora tu nivel de ofrenda de la estatua de los 7 es 1. Es que no me he puesto a explorar. Pido perdón. Hay montones de encargos de las tribus. Ve a echarles una mano. Que no he hecho nada, güey. No he hecho nada. Durante tu viaje, el año pasado, obtuviste 720 estrellas abismales en el espiral del abismo. Tu descenso más profundo fue a la sala 12 del nivel 3. Y el mayor número de estrellas abismales que obtuviste con una sola fase lunar fue de 36. Hasta ahora, Kazuha, Bennett y Yelan te han acompañado en múltiples batallas en el espiral del abismo. Lucharon juntos 2.157 veces los he utilizado. Kazuha, Yelan, Bennett Gode. Hasta ahora tu mejor marca en el teatro fantasía ha sido alcanzar el acto 8 y has alcanzado un total de 16 actos. Tus personajes te han apoyado y han ayudado a otros jugadores un total de 22 veces. Y otras 20 protogemotas. Este es otro evento web. Le piqué aquí. Viaje en la caja. Sí, este es otro evento web. Oh, y demás protogemas son 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 180 protogemas. Adelante, muchachos. Lo guardamos. Buscamos jugadores. ¿Para qué? Presiona cualquier lugar desde el escenario. ¿Qué es esto, Jabo? Tenemos que acercarnos a Mualani y bailar. ¿Qué demonios? Realiza cualquier acción en el escenario de Knackland. Ah, ok. Tenemos que ir escenario por escenario, ¿no? Ok, nos vamos de este mapa. Vamos, no sé. ¿Aquí? Adelante. Y volvemos a hacer lo mismo. Y ya, nos retiramos. Vamos al siguiente mapa. Buscamos jugadores. Nos acercamos. Nos regresamos. Perfecto, ahora sí ya puedo reclamar todas las recompensas. Ahí vamos. Muy bien, eh. Ay, mira, ya me están dando también artilugios ahí. Acá podemos conseguir otras más recompensas. Un cuento. Respectiva de datos ya todo. Registro de todo. Y convocación de recompensa. Esto es para poder invitar jugadores y también puedes ganar recompensas. Para los que vuelven o así, de los que regresan a Genshin Impact. Va. Si quieres hacer esto con alguien que conozca, solamente copias la invitación. O copias el código de invocación y pum, le dices que lo meta. Y es todo. Y listo, podemos entrar a nuestra cuenta. Vamos directamente al apartado de correo. Y ya tenemos las protogemas y todo lo que ganamos aquí. Mira esto. Mira qué belleza, eh. Hey, gracias por ver este video y te recomiendo que vayas a hacerlo. Un deseo es un deseo. No olvides comentar aquí abajo para que así el video se recomiende. Y así que, en conclusión. Ya, pero Genshin, ¿por qué no pusiste ahí? ¿Cuántas veces fue un Asta Genshin Impact en este año? ¿Cuántas veces fue un Asta Genshin Impact en este año? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!